La FIFA reportó que el fútbol femenino argentino duplicó el número de transferencias al exterior. En el 2019, cuando empieza la era del profesionalismo en el fútbol femenino argentino, en ese año se registraron 41 transferencias de jugadoras profesionales al exterior. Hemos pasado de ese número al año pasado tener 98 futbolistas argentinas jugando en el mercado internacional. Este récord para el fútbol femenino fue publicado recientemente por la FIFA en su reporte global de transferencias. Y obvio que lo primero que se me ocurre es que 98 futbolistas argentinas tuvieron la oportunidad de vivir en el presente arsenal, las chances de estudiar en el exterior y o mejorar su situación salarial. Porque pasar de 41 en el 2019 a 98 transferencias al exterior en el 2022 es una muestra que se confía más y más y más en el fútbol femenino nacional y que Argentina sigue exportando jugadoras de primera clase al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!